Es el lugar de donde venimos nosotros tres. Nos conocemos desde chavitos. Nuestros papás son amigos de toda la vida. Sí, David es hijo del alcalde, mi papá y el de Rafa son ganaderos, los mejores de la región. Pues un brindis por Ichama, ¿les parece? Por Ichama. ¡Salud! 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 ¿Y tú, Ángela? Seguro tus papás son importantes aquí. Para mí lo son y mucho. No son ricos ni nada así, pero gracias a sus esfuerzos estudian las mejores escuelas. Ángela es tan inteligente que está becada en comunicación. Ah, bueno, pues por Ángela y sus superpapás. ¿Sí? Sí. ¡Salud! ¡Salud a todos! ¡Salud! Oye, Isa, ¿cómo vas? ¿Ya te instalaste acá en la ciudad? No, todavía estoy en el hotel con mis papás y ya mañana empiezo a buscar dónde vivir. Joel ya terminó su carrera y va a dejar el depa que compartimos. Está muy cerca de la uni. Si te late, podríamos ser rumis. ¿Sí? ¿Va? Puede ser. Bueno, vamos a brindar por eso también. ¿Qué les parece? ¡Va! 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 ¡Salud! 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 ¿Yo quiero bailar? ¡Vamos! ¡Sí, David! ¡Ya está la foto! ¡Va! Hermano, ¿viste? Uno, dos, tres. ¡Abre! Ya estaban todos hasta atrás. Bueno, menos David, que increíblemente casi no toma. Oye, ¿quieres una cerveza? No, no, gracias. ¿Agua? No. Mejor cuéntame qué onda con tu vida. Pues todo muy tranquilo, ya sabes. Bueno, ya sabes. ¡Gracias!